Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Amorra, territorios integrados. Diálogos Metropolitanos, un programa del Valle de Amorra. La presentación de cada ocho días que vemos en directo ya miércoles 8 de la noche y que vemos en repetición, en diferido, los domingos a las 2 y 30 de la tarde para quienes nos buscan los domingos en un momento de descanso familiar y quieren entender qué está sucediendo en nuestro territorio, en el Valle de Amorra, qué están haciendo los municipios, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, cuáles son los retos que nos estamos poniendo como sociedad para vivir mucho mejor porque parte de nuestro reto es que nos gocemos esta vida aquí y ahora con mucha responsabilidad. Y pensando también en ese futuro próximo que tenemos cada uno de nosotros. Hoy tenemos una conversación muy emocionante, yo me siento muy privilegiada como comunicadora, como ciudadana, como habitante de este país de tener hoy el invitado que tenemos en el programa y quisiera que ustedes se lo disfrutaran también y nos llamen a nuestro teléfono 268-6033. Si quieren conversar con él, bienvenido Padre Francisco de Rux, es un placer y director, qué pena lo dejé de segundo porque primero quiero saludar a nuestro invitado especial que gracias a la colaboración de Mauricio Zapata logramos tenerlo aquí y que de manera insistente nos ha ayudado a mantener esa agenda. Bienvenido, gracias Lili, muchísimas gracias por invitarme al programa, me siento realmente pues muy agradecido y muy agradecido de poder estar aquí con Eugenio Prieto a quien admiro inmensamente por todo lo que ha dado por este Valle de Amorra, por Antioquia y por Colombia. Gracias de verdad. Muy bien, es un placer director, bienvenido a su programa. Muchas gracias Liliana, un saludo muy cordial para ti, para todas y todos los televidentes y el honor es nuestro, el honor de tener a un hombre de tantos quilates espirituales que se le respeta, que se le quiere, que se le escucha en este país y esperamos que hoy lo podamos escuchar y disfrutar mucho de esta conversación, de este diálogo metropolitano. Bueno, su recorrido ha sido muy grande, nosotros pues quienes hemos seguido su hoja de vida y le hemos seguido sus conversaciones y sus apuestas desde su mundo religioso como padre jesuita, nos ha puesto a patinar sobre muchas ideas, a pensar sobre nuestra responsabilidad en nuestro territorio, el trabajo con los campesinos, el Magdalena Medio hace parte de un trabajo muy estructurante y muy importante para nuestros campesinos y para nuestro campo. ¿Cómo está ahora? ¿En qué está ahora, padre de Ruxo? Hoy en día el Magdalena Medio continúa, continúa el programa de Desarrollo y Paz, tiene la dirección ya de gente, el Magdalena Medio, la persona que dirige el programa fue un muchacho que llegó a Barranca Bermeja hace muchos años y que hoy en día con mucho entusiasmo, con una gran captación de lo que es la gente en la región lleva las cosas, ya es también un PDET, un programa de desarrollo territorial. Y la gerente del PDET es una de las muchachas que se formó en el programa que se llama Agueda Plata. Y hoy en día ellos han tenido la fortaleza y la capacidad de ir con los 29 municipios en sacar adelante pues esa ilusión que soñamos cuando comenzamos a tener la pasión por un territorio, la identidad por una región. Ahí se dejaron, pues dejaron ustedes un trabajo muy bien planteado desde el CINEP y era garantizar que los mismos campesinos fueran autogestores, que lograran querer su territorio y se ganaron varios premios de paz y muchos reconocimientos en el país y se mantienen entonces como programas, eso sí es muy bueno. Se mantienen como programas y eso dio origen a lo que se llama la red de programas de desarrollo y paz que recogen hoy en día 24 programas en distintos lugares de Colombia. Sí, eso está hecho, la idea de la gente es realmente la que constituye un territorio, son los pobladores los que incluso definen sus límites y son los pobladores los que definen cuál es la vida que nosotros queremos vivir en ese territorio. Eso que es como tan sencillo a veces nos da tanta lidia, pues parece muy sencillo padre, pero es muy complejo llegar al punto de poder respetar a la gente de su territorio. Mire, nosotros comenzamos en el departamento de Antioquia, Liliana, el laboratorio de paz del oriente antioqueño, que se hizo y ya venía pues el programa de paz y desarrollo del Magdalena Medio funcionando hacía mucho rato, pero tuvo un principio y tuvo un final, o sea no continuó como se está haciendo ahora en el Magdalena Medio y con otros pilotos supremamente interesantes y valiosos. Creo que en la forma como se logra trabajar desde la base en la socialización, en la inclusión, que es muy importante, y en la búsqueda de la equidad en el territorio se logra la verdadera transformación y la apropiación de cualquier programa o de cualquier modelo. En el Laboratorio de Paz del Oriente Antioqueño, cuando llegaron los recursos de las Naciones Unidas, de los euros, se quedó mucho en los proyectos y digamos que se perdió el sentido y el fondo político no prepolítico de la ruta trazada por el Laboratorio de Paz del Oriente Antioqueño y se comenzaron a ejecutar unos proyectos que incluso algunos de ellos no obedecían a cuál es la realidad de ese territorio, no eran hechos por los campesinos. En la segunda fase sí se hicieron por los mismos campesinos, por la misma gente acompañada por la gente de las Naciones Unidas, pero lamentablemente no tuvo esta presencia y yo lo atribuyo precisamente, primero a tener líderes de la talla de Francisco de Ruz al frente, acompañando, visibilizando, por encima de cualquier contexto nacional, internacional o local o territorial, y segundo a esa capacidad y apropiación de la gente en el territorio. No hay otra forma que el reconocimiento de la realidad y que ese reconocimiento de la realidad la misma gente encuentre ese proceso de transformación. Completamente de acuerdo y has dicho una cosa que yo le doy mucha importancia, la incorporación de todo el mundo, de todos los actores significativos. Nosotros finalmente fuimos desarrollando mesas en que se podían sentar igualmente campesinos, pescadores, organizaciones de mujeres, sindicatos, empresarios importantes, los empresarios de La Palma, Ecopetrol con toda la fuerza que tenía, ISA, ISA-GEM, si es posible llegar a ese tipo de propuestas y por supuesto también la gente de la administración pública y todos tratando de conspirar por sacar adelante una región que ellos mismos han establecido en qué consiste, lo cual es una conversación interminable, pero eso es lo que hace que realmente la gente se empodere y lleve adelante un propósito. Es un valor muy grande, usted ha dicho, conversar, o sea nos sentamos a pesar a conversar y eso es parte de lo que a veces se nos olvida, hay que escuchar mucho la realidad del otro, hay que escuchar lo que está sintiendo el otro. Como usted ya se entró en el tema de la conversación, a mí me hubiera gustado también de pronto, como tuvimos un visitante ilustre hace poco, y que además es su tocayo, Francisco, ellos se conocieron, ellos compartieron, además son jesuitas, creo que hay un conocimiento, además leía a Francisco de Ruz que el Papa aprendió a ser Papa siendo jesuita y es muy importante que comenzáramos a hacer un planteamiento porque frente a los temas que vamos a hablar pues sería muy importante tener la apreciación de él, sobre que él implicó a Colombia la presencia del Papa, sobre todo en el tema de lo que vamos a referirnos, de la paz, pero más allá de la paz, de la reconciliación, que es la que creo que debe buscar el país. Pues yo estoy, muchísimas gracias por el tema, porque realmente yo tengo un gran aprecio por el Papa Francisco, estoy convencido que es un hombre que vive muy en profundidad su espiritualidad jesuita, de estar muy metido en la realidad, de estar discerniendo, decimos nosotros, la forma como el misterio de Dios se presenta en una realidad concreta, de estar dando un lenguaje que se va más allá de lo simplemente religioso, es un lenguaje humano, central, de convocación a la creación de una comunidad a donde va, ¿verdad? y es evidente que su preocupación aquí era invitarnos a una cultura del encuentro, fue muy específico en hablar sobre la paz, lo dijo y lo hizo en las primeras palabras que puso en Bogotá, ante las autoridades nacionales y políticas y sociales, y fueron también sus últimas palabras antes de despedirse de Colombia, tomó justamente el ejemplo de otro jesuita Pedro Claver que durante 40 años se entregó a los esclavos en Cartagena y terminó diciendo Colombia allí tienes tu tarea de frente, tienes que pasar a ser esclava de la paz, colombianos esclavos de la paz, en alguna forma diciendo esto va a ser muy difícil, pero ustedes son capaces y la dignificación de ustedes mismos está en esa entrega. Sí, efectivamente Francisco es un hombre que maduró, como lo decías Eugenio, siendo provincial de los jesuitas, yo pasé por esa experiencia porque fui también superior provincial de los jesuitas en Colombia y los jesuitas son hombres de una búsqueda espiritual continua, capaces de enfrentar desafíos muy complejos, ustedes conocieron mucho a Horacio Arango, por supuesto que sí, lo queríamos mucho, pero también son territorios de discusiones y de búsquedas entre nosotros y de ahí pasó a prestar estos servicios enormes a la iglesia, primero en Buenos Aires y luego como cardenal y como papa. Esa diferencia de ser jesuita, ¿qué significa ser jesuita? Usted aquí no lo estaba señalando, es poner toda esta palabra de Dios en la realidad, en lo que está sucediendo, es lograr ver ese amor de Dios, esa conexión espiritual también en la diferencia, en los que no creen, o sea no hay exclusión. Absolutamente, es la convicción de que hay un misterio del espíritu, el misterio de Dios, que se manifiesta de una manera particular en toda mujer y en todo hombre y que busca abrirse paso, que tiene, si tú quieres un proyecto con cada mujer y con cada hombre, con el Valle de Aburrá y con Medellín y lo tiene también con las distintas regiones de Colombia y con Colombia entera y el esfuerzo de nosotros es sobre todo tratar de entender qué es lo que Dios está haciendo en esta mujer o qué es lo que está haciendo en este dirigente y cómo poder uno contribuir a que esa realidad tan profunda en la que realmente se juega la plenitud humana de esa mujer pueda acontecer, independientemente de si es musulmana o católica o luterana o cristiana, lo importante es el ser humano. La dinamidad humana, al Padre Francisco de Ruz, uno de los temas que más se tiene en el centro de lo que va promoviendo cuando busca y habla del encuentro, es el tema de la dignidad humana y el tema de la dignidad del ser y lo que nosotros hablamos cuando hablamos de la plenitud humana es, bueno, qué le pasa a estos territorios cuando la gente no puede desarrollar su plenitud humana, no puede desarrollar su dignidad, que cualquier ser independiente de si es el campesino del suroeste antioqueño o del atrato chocuano o del sur del país, independiente de sea el empresario o el presidente de la república, pueda garantizarsele su dignidad humana. Es un poco lo que se habla desde ese proceso. Me parece muy interesante el tema como lo planteas. Efectivamente, he sentido mucho que en este momento hay que construir una ética ciudadana, una ética pública que valga igual para creyentes o no creyentes, para agnósticos o para venidos de cualquier religión en un país ya muy pluralista, poner el eje de esos principios morales en el control desde la dignidad nos da la posibilidad realmente de pensar las cosas muy a fondo porque efectivamente la dignidad es la experiencia que tenemos de lo que valemos como seres humanos. La dignidad no se la debemos a nadie, no se la debemos al presidente Santos ni al presidente Uribe, no se la debemos al ejército ni a la guerrilla, no se la debemos a los títulos universitarios, la tenemos simplemente porque somos seres humanos. No se puede desarrollar, no se puede hacer crecer la dignidad de ninguna manera porque uno la tiene plenamente desde el momento en que es ser humano. Ustedes tienen, tú tienes la misma dignidad del Papa. O sea, no varía ni por clases sociales, ni por desarrollo espirituales. No varía ni por clases sociales, ni por títulos, ni por nada. Otra cosa es que al interior de la iglesia y al interior de las instituciones tenemos jerarquías porque si no las cosas no funcionan, pero en dignidad somos todos iguales. Esto es muy importante ponerlo en Colombia, pero para empatarlo con una cosa que ha sido muy del pensamiento de Eugenio Prieto, nosotros no podemos desarrollar la dignidad, que está toda dada. Lo que nosotros hacemos es crear las condiciones para que pueda vivirse en plenitud. Y ahí hay tarea para los economistas, para los contadores, para los de las finanzas. Pero claro que sí, para que la dignidad se pueda vivir en plenitud, se pueda celebrar en plenitud, se pueda compartir en plenitud, se pueda acoger a otros en la manera como uno la celebra y la vive, lo que tú llamas la plenitud humana. Es crear esas condiciones, o sea, para que mi dignidad, su dignidad, la dignidad de él puedan cumplirse y se puedan ejercer como en ese respeto. Exactamente. Tenemos una llamada, Hernando Arboleda nos llama del municipio de Envigado. Hernando, buenas noches. Muy buenas noches, señora presentadora, cordial saludo. ¿Cómo están? Muy bien, muy feliz aquí en esta conversación con ustedes y con el padre de Rux y el doctor Eugenio. Excelente, tiene un gran nombre. Doctor Eugenio, primeramente, un cordial saludo y decirle que debe tañar lo que seguimos queriendo mucho. Muchas gracias. Tengo aquí en Envigado, pero un fuerte abrazo. Doctor Eugenio y al padre Francisco, qué bueno que en Colombia nosotros nos enseñamos a perdonar, a perdonar los que están en el sector público, a perdonar los que están ahora en esta Cámara de representantes del Senado que nos enseñan a vernos unos con otros con odio. Y desde ese proceso que se viene y que estamos viviendo en Colombia, perdonemos uno de corazón a cada uno que nos está matando esta indiferencia. El uno dice una favor de en contra, el otro está a favor de otro. No, que nos unamos en una fe, en una comunión. Es el perdón, vivir uno con el otro y que ese espacio sea de todos y para todos. Searle es una feliz noche, que esté muy bien. Gracias, Hernando. Muchas gracias, Hernando. Hernando, gracias por esa pregunta y gracias también por ese aporte. Efectivamente, el perdón juega en este momento un papel central en este esfuerzo de reconciliarnos en Colombia, pero quisiera llamar la atención sobre algunos puntos que son importantes. Hay mucho dolor en Colombia y dolores muy profundos de todos los lados. Todos tenemos parientes, tenemos amigos o nosotros mismos hemos pasado por cosas muy duras en este proceso del conflicto colombiano, de manera que hay que tener muchísimo respeto y muchísima capacidad de escucha a los distintos dolores, a veces además son rabias, indignaciones muy profundas, sufrimientos distintos. Segundo, hay que tener en cuenta que uno no puede forzar a nadie a que perdone. El perdón es algo absolutamente libre, es absolutamente individual, personal y hay que tener mucho cuidado de escuchar a la persona víctima que ha sufrido. Además hay que tener presente que perdonar no quiere decir olvidar, al contrario, tenemos que guardar ahora sí que es cierto la memoria de las víctimas, entre otras para recordar las responsabilidades, pero esa memoria hay que transformarla, que no sea una memoria para incentivar venganzas, para desatar más contradicciones entre nosotros, sino para recuperarla y comprender qué fue lo que nos pasó y no queremos nunca más que eso vuelva a ocurrir entre nosotros, pero trabajarla con extraordinario respeto. Perdonar tampoco no significa que las víctimas no tengan que ser reparadas, al contrario, es una invitación a que en eso seamos extraordinariamente delicados, ni significa que no debe haber justicia, este es el esfuerzo de la justicia especial para la paz, porque el perdón el perdón y la justicia especial para la paz van muy unidas, porque es una cosa que tiene mucha raíz cristiana, porque es restaurador, el perdón cristiano es restaurador, es sanador, uno busca sanar y restaurar a quien lo ofendió perfectamente, lo tienes, y restaurarse uno a uno mismo, así que qué bueno que lo hayas planteado y que nos pongamos todos en ese camino. Yo le quiero complementar porque me parece momento de entrar en esta parte y es que el Papa Francisco también nos dijo en un momento cuando estuvo en Villavicencio que todos somos víctimas en el país y usted ha hecho un planteamiento muy interesante de no solamente las víctimas de las FARC o las víctimas de las autodefensas, sino que somos víctimas de un trauma social que hemos venido viviendo con este tema del conflicto en Colombia y lo complejo que es superar ese trauma social incluso ha hecho comparaciones de cómo ese trauma social se ha vivido en otras latitudes, por ejemplo en El Salvador, citando alguna lectura específica sobre el tema del Salvador. Es posible que nosotros, primero que a qué se refiere cuando habla del trauma social que es muy importante tenerlo claro y si es posible que nosotros logremos superarlo en este país de la mano del perdón pero también del empujoncito que nos dio el Papa. si nos dio el empujoncito como usted lo esperaba o no. En primer lugar yo sí sentí muy profundamente el empujón y creo que los resultados que comienzan a aparecer son una evidencia de que nos hemos puesto en otra actitud. no nos es fácil a todos pero el Papa nos ayudó nos dejó consolados como decimos espiritualmente y llenos de esperanza y llenos de esperanza eso es cierto pero nos dejó también un trabajo muy grande que todos tenemos que hacer. Ahora lo que significa el trauma ¿qué es eso del trauma social? El trauma social es es una confrontación muy honda que aparece en las sociedades que nos hace muy difícil el construir entre juntos lo que se llama un nosotros nosotros los colombianos nosotros la gente de Antioquia nosotros la gente de Medellín e incorporarnos unos a otros porque estamos divididos profundamente por las formas como contamos lo que nos pasó los relatos la manera de contar la historia exactamente ¿por qué? porque la historia es muy dolorosa la historia tiene en su origen golpes salvajes que nos dimos los secuestros las masacres los falsos positivos las violaciones las bombas antipersona y eso por todas partes y de diversas maneras golpeó a la sociedad entonces vienen después formas de interpretar qué fue lo que nos pasó y esas formas interpretativas tienen intereses intereses económicos porque ¿qué vamos a hacer en el futuro? intereses políticos y estas cosas se han casi que polarizado en el país entre dos formas casi contrarias o contradictorias y son excluyentes las cosas fueron como yo dije y la forma como han de arreglarse es como yo propongo y mis seguidores políticos lo siguen y no como ustedes lo dicen pero eso nos pasa de lado y lado yo mismo me reconozco y creo que nadie en Colombia puede decir que no estamos sufriendo dentro de ese trauma porque uno no se lo inventa todos caemos dentro de eso y debiéramos ser lúcidos para comprender miren se dañan las familias se quiebran las conversaciones en los comedores las mamás tienen que prohibir que se hable que se hable de paz que se hable de política incluso que se hable de la venida del papa porque se ponen a pelear pero es por el trauma es el dolor que tenemos es el dolor y la forma como interpretamos lo que nos pasó con ese dolor y aquí el punto es ver como nos ponemos por encima de eso para tratar de salir del trauma y poder construir juntos el papa nos dio unas claves de las cuales podemos conversar claro y además aquí hay un elemento clave y yo les quiero compartir que para el programa también tenemos a modo de grabados otro invitado que es el doctor Gonzalo Restrepo López que participó en todo ese proceso también de construcción del proceso de paz que nos ha tirado mucha línea y muchas ideas desde el sector empresarial del sector privado como lo podemos hacer y lo tenemos aquí él nos habla de reconciliación Miremos la palabra reconciliación desde dos ángulos reconciliación tiene la expresión conciliar ¿qué quiere decir conciliar? llegar a un terreno neutral cuando dos o más partes tienen posiciones diferentes donde todos puedan vivir en armonía respetándose las ideas los unos a los otros y también presupone cuando uno habla de reconciliación que es que en la actualidad no se está viviendo de forma conciliada es decir que hay problemas para convivir entonces la reconciliación es cuando las partes reconocen que hay ese problema o sea que se podría vivir mucho mejor en sociedad en comunidad porque los seres humanos estamos casi que diseñados para vivir en comunidad y los dos lados o más se ponen de acuerdo para lograr hacer de ese sueño una realidad esa es la reconciliación cuando uno hace ese ejercicio de sacarse sus resentimientos sus angustias de pronto inclusive ciertos sentimientos que con razón lo lleven a no entenderse con el otro a tratar de mirarlo como si esas cosas no hubieran pasado y yo ponerme en la posición de él y él hace lo mismo en la mía a lo mejor hay una justa mitad casi siempre existe que se podría lograr entre los dos para crear unas nuevas reglas del juego a partir de ahí porque lo del pasado ya es del pasado y es muy difícil cambiarlo el pasado no se cambia uno puede hacer al pasado olvidar o puede perdonar pero no lo puede hacer diferente pero el futuro si es responsabilidad de esos dos o más interlocutores que se necesita para lograr la reconciliación entre los ciudadanos se necesita tolerancia tolerancia comprensión diría yo tolerancia tolerancia y más que todo como sentido común sentido de pertenencia que nos respetemos mutuamente como ciudadanos y que haya pues respeto que no haya tanta violencia tanta maldad con los niños la reconciliación entre los ciudadanos es sacar los valores que nos inculcaron la familia ya que eso no se ve dialogando si dialogando yo pienso que el diálogo es esencial en todo proceso tanto pues familiar como social los problemas vienen mucho por parte del irrespeto y la intolerancia de que nos respetamos y toleramos a los demás con tanta diversidad de pensamientos todos tenemos opiniones diferentes y no lo aceptamos lograr la reconciliación entre los ciudadanos ha imparado una problemática muy grande lo que necesita es la tolerancia el respeto y el amor mutuo en cada ser humano creo que la reconciliación entre los ciudadanos viene desde nuestro interior reconciliándonos con nuestros miedos nuestras rabias es algo que es hay que fundamentarlo mucho y tener muchas bases sobre todo desde un principio de familia que belleza ese montón de mensajes que nos generan nuestros vecinos ciudadanos que ante la pregunta de que necesitamos para reconciliarnos nos dan muchas ideas Mauricio Mejía desde Santa Mónica buenas noches muy buenas noches un saludo muy especial para el doctor Eugenio Prieto y para el padre Francisco si que nos quiere contar que necesitamos para reconciliarnos Mauricio pues mire yo sé que el padre entiende más que cualquier otra persona porque él ha sido testigo muchas veces de la celebración del sacramento de la reconciliación y es que la mayor expresión de el amor es el perdón pero para tener perdón hay que tener propósito de enmienda yo quisiera preguntarle al padre si realmente esta guerrilla que hizo la negociación de paz tiene propósito de enmienda porque causó mucho dolor yo a mí nunca se me olvida el dolor que le causó al doctor Eugenio Prieto al perder a su amigo el ex gobernador Guillermo Gaviria entonces realmente padre usted que ha estado en este proceso de paz esta guerrilla que tiene propósito de enmienda muy bien gracias Mauricio es una es una pregunta muy buena Mauricio y yo estoy de acuerdo con que ese propósito de enmienda en el proceso de reconciliación se llama la decisión de no repetición de que eso espantoso que hicieron porque hicieron cosas muy horribles nunca más van a volver a ocurrir y llevado también con una determinación que es parte de la de la reconciliación de reparar a las víctimas eso por supuesto lo esperamos todos los colombianos pero quisiera decir un par de cosas que me parecen importantes una en lo que significa el perdón cristiano el que nosotros tenemos que vivir acabas de hacer un testimonio de tu propia fe entonces por eso hablo en quienes participamos en esta fe cristiana católicos y cristianos en Medellín Dios que nos perdona avanza con el perdón sobre nosotros toma la iniciativa nos perdona antes de que nosotros hayamos pedido perdón antes de que nosotros nos hayamos arrepentido es una cosa muy tremenda en el perdón de Jesús nosotros somos perdonados primero y lo único que se nos pide es que perdonemos a los que nos han ofendido pero nosotros todo lo que tenemos y la alegría que tenemos es saber que Dios tomó la iniciativa primero que nosotros y que incluso antes de que nosotros nos hubiesen arrepentido se entregó por nosotros que nos ha querido y por eso nos dio la vida y nos quiere restaurar y transformar y es eso nosotros decimos nobleza obliga tanto amor recibido es lo que a nosotros nos conmueve para volvernos a Dios y arrepentirnos y transformarnos es una cosa muy importante que muchas veces uno tiene que dar el perdón cuando la otra persona todavía no se ha arrepentido es una de las cosas más profundas del cristianismo Jesús muriendo en la cruz y diciendo delante de sus verdigos de sus verdugos padre perdónales porque no saben lo que hacen pero también quiero decirte porque yo desde el año 84 del siglo pasado desde 1984 he acompañado tranquilo que somos los tres del siglo pasado no me preocupes he acompañado a la guerrilla de las FARC y he sufrido mucho y he tenido gente que de mi equipo en el mandalera medio que ellos mataron yo he visto cambiar a la gente de las FARC no esta gente de las FARC que está negociando que negoció y que vivió todo este proceso no son los mismos han cambiado y han cambiado profundamente ese esa forma que tenían antes ese cinismo ese desprecio de los demás ese burlarse incluso de las víctimas eso se ha cambiado muy profundamente al interior de ellos y los ha cambiado entre otras los actos de perdón en que han pedido pidieron perdón en Bojayá pidieron perdón en Cali por los miembros de la asamblea del valle pidieron perdón ante las víctimas del club del Nogal pidieron perdón en la reunión que yo tuve entre paramilitares y ellos en Bogotá ese fue un encuentro impensable pues que estuvieran juntos los paramilitares y los guerrilleros es una es cierto fue un encuentro muy muy impresionante tuvo lugar en la casa del provincial de los jesuitas en Bogotá y pudieron encontrarse entre hombres que se odiaron a muerte se atacaron a muerte a mí me tocó ser testigo en la cordillera de San Lucas de esas batallas entre guerrilleros y paramilitares atacaron sus familias llegaron hasta lo profundo de sus hermanas de sus papás para golpearse y que sin embargo ahora se encuentran se relatan las razones por las cuales llegaron a tanta locura y terminan dándose la mano y diciendo nosotros tenemos la responsabilidad fui testigo de eso de trabajar por las víctimas que nosotros creamos y poner el eje de esta búsqueda en que nos digamos la verdad de todo lo que pasó sabiendo de que a nosotros mismos esa verdad nos pega es hacia allá que hay que avanzar en la reconciliación del país o sea nos corresponde y usted lo decía antes de que saliéramos al corte y el doctor Gonzalo Restrepo lo decía hay un momento que hay como una mitad no nos podemos caer en el pasado no olvidarlo tenerlo pero no estar recalentando y recalentando y recalentando lo que pasó en el pasado porque nos confundimos hoy es parar y ponernos de acuerdo en esta ya nueva verdad que tenemos de mi dolor de tu dolor de mis razones que son sin razones para el otro pero hay que aprender a conversar de eso si Liliana y sobre todo sobre todo mirar el dolor el papa le dijo aquí a los a los a los obispos y a los sacerdotes toquen con sus manos la carne adolorida de Colombia y nos quiso mostrar con sus actitudes obviamente nos estaba invitando todo el tiempo a la reconciliación nos estaba invitando a todo el tiempo a la cultura del encuentro pero llega un momento en que dice esto no es con palabras y él se va a Villavicencio a encontrarse con las víctimas con las víctimas de todos los lados de la FARC de los paramilitares de todos los lados porque es eso lo que nos cambia de todos los lados hemos sufrido aquí pues yo creo que lo que lo que se planteaba ahí y cuando el papa hace su presencia con las víctimas en donde se expresa que todos somos víctimas es muy importante expresarlo aquí todos somos víctimas no solo los que hemos perdido un ser querido no solo quienes han están desaparecidos las familias tantos seres humanos hoy desplazados en Colombia sino también quienes nos hemos quedado atrapados de un país que puede evolucionar todavía mucho más pero que nos quedamos atrapados del trauma social que creo yo que es el que hay que romper y con unos territorios que no construyen la paz como realmente se debe avanzar y lo hemos dicho aquí también en varias oportunidades Liliana la terminación de un conflicto es muy importante y bienvenido a la terminación del conflicto con las FARC y ojalá con el ELN y ojalá como sociedad aprendamos a terminar los conflictos de forma civilizada pero lo realmente valioso es que podamos construir la paz y la paz es territorial se construye todos los días generando oportunidades e inclusión garantizando esa dignidad humana y esa plenitud humana en el territorio y lo que nosotros llamamos la equidad que son las condiciones en las que el ser humano realiza su proyecto individual y colectivo de vida en ese territorio claro Eugenio tienes toda la razón tocas cosas muy profundas simplemente hemos terminado una guerra o hemos terminado un conflicto armado pero la construcción de la paz es un desafío enorme que tenemos por delante y donde realmente si se necesita construir desde territorios ojalá que el Valle de Aburrá se convierta en un camino que mire toda Colombia de cómo este territorio tan creativo este territorio de tanta visión de tanta fuerza de tantas capacidades empresariales nos muestra a nosotros el camino yo estoy convencido que la cosa más profunda que pasó en las conversaciones de La Habana lo generaron las víctimas que las víctimas le dijeran a los que estaban ahí sentados miren es cierto Colombia tiene problemas estructurales muy profundos somos uno de los países más corruptos del mundo más inequitativos pero el problema más grande somos nosotros mismos la forma como nos hemos destruido como nos hemos roto como nos hemos hemos sometido las comunidades enteras al silencio y al pánico como la nación entera se ha visto metida en esto miremos en nosotros mismos tomemos la decisión de que nos vamos a respetar de que no nos vamos a volver a matar de que no nos vamos a volver a agredir porque si eso lo resolvemos ese problema estructural somos capaces de entrar en el proceso de la construcción en grande a la cual tú te refieres cuando el Papa pide que demos el primer paso entonces en la reconciliación es todo eso y que no nos quedemos en el trauma social ni encasillados ahí sino que cada uno desde su espíritu y desde su propia conciencia avasa en ese camino de reconciliación y de perdón y con la capacidad de ponerse en los zapatos del otro porque el otro habla con esa fuerza incluso porque el otro a veces te agrede y te insulta y te reclama en lugar de devolverle uno debería ponerse a pensar qué le pasa a esta persona desde qué dolor viene qué secuestro o qué desaparición tiene detrás qué vacío qué exclusión qué exclusión sentida y vivida muy profundamente qué golpes hondísimos vivió cuando uno habla con tanto dolor es porque hay una historia hay algo que lo antecede no es simplemente una reacción inmediata de ninguna manera aquí es importante eso es que somos responsables todos nosotros somos responsables como víctimas y victimarios porque es que hemos construido la guerra juntos mire pero no solamente por eso Liliana yo creo que una de las cosas que a mí los que vivimos esto a mí de las cosas que más me dolía en el mandalena medio cuando las masacres era la infinita soledad en que nos dejaban la masacre de Barranca Bermeja el día que nos mataron 34 muchachos de la parroquia ¿quién vino a decirnos estamos con ustedes? pero así hubo mil novecientas setenta y cinco masacres y yo pensaba lo que hubo en Londres hace tres meses o en Inglaterra cuando la masacre que hubo en Manchester al día siguiente yo prendí la BBC de Londres y el locutor estaba diciendo en este momento Inglaterra todo está parada los carros se han parado en las calles el metro se ha detenido los aeropuertos se han quedado quietos las empresas están en un momento de suspenso solamente se oyen las campanas de las iglesias toda Inglaterra está diciendo la muerte de esas once personas somos nosotros nosotros pasamos por miles de casos y no paramos pero eso es eso muestra que es una crisis espiritual muy profunda en nosotros que no comprendíamos que el sufrimiento de todos los demás era el de nosotros mismos independientemente si el golpe lo habían dado los paramilitares o los guerrilleros eran colombianos los que estábamos sufriendo bueno aquí el doctor Gonzalo Restrepo nos habla de la relación con el otro que es relacionarnos con los otros veámoslo para mí es mucho mucho más simple 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 cuando uno ya va a las relaciones uno a uno una persona con otra es siempre una sonrisa un gracias y un tratar de creer en lo que le dice el otro porque si uno parte de que el otro ya me está diciendo una mentira y me está desmanipulando nunca vamos a llegar a nada tenemos que ponernos todos en la cosa de que no vamos a ser ingenuos pero vamos a darle una oportunidad a todos los demás porque ellos la merecen tanto como la merezco yo y si los otros también hacen eso conmigo de pronto empezamos todos a ser un poco más yo no digo honestos porque a lo mejor todos nos sentimos que somos honestos pero más realistas y llegamos a ese punto en que los derechos de uno llegan únicamente a donde empiezan los derechos del otro nosotros no podemos dejar todas las soluciones en manos de unos políticos no podemos dejar a que otros hagan el mundo que nosotros queremos para nosotros simplemente sabrosamente vivir en él nosotros tenemos que decir algunos sacrificios tendremos que hacer para que ese mundo sea así y todos juntos podamos vivir un poco o mucho mejor entonces yo lo que creo es que tenemos que cambiar la manera como estamos enfocando el problema de discutir mucho en muchos casos de cosas que no sabemos no hablemos de lo que no sabemos primero estudiemos aprendamos hay muchos foros hay lecturas para hacer hay instrumentos en los que nos podemos enterar y luego no le tengamos miedo se trata de crear el ideal en las mentes poner el ideal allá un ideal que se pueda alcanzar que sea difícil pero que se pueda alcanzar de convivencia y todos trabajar hacia esa meta de lograrlo seguimos en esta conversación en diálogos metropolitanos estamos conversando de reconciliación de convivencia de perdón del papel de cada uno de nosotros en esta transformación y como lo decía el doctor Gonzalo Restrepo antes de salir al corte no hay que esperar que otros nos hagan nos generen las condiciones tenemos tareas cada uno de nosotros nos llama Marco Arcila de Sabaneta buenas noches Marco buenas noches ¿cómo está? bien ¿ustedes qué tal? muy bien ¿qué nos quiere contar? compartir a ver no es fácil pero todos tenemos que dar ese primer paso poner nuestro granito de arena lamentablemente nuestra sociedad no ha sido educada y estos principios estos valores del perdón la convivencia el respeto parte siempre de esa escuela que es el primer hogar de la familia cuando al niño a la niña a los hijos se le está creando la conciencia de valorar el dinero más no amarlo yo creo que partiendo de ahí seríamos una sociedad de convivencia de respeto de perdón pero lamentablemente nuestra sociedad ha avanzado tanto y la pérdida de la cadencia de valores que los grandes dirigentes los que debían de dar ejemplo hoy los tenemos allá y crímenes tan atroces tan horrendos y no es fácil no es fácil pero yo creo que poniendo nuestro hogarito de arena desde esos valores recuperándolos de la primera escuela que es el hogar podíamos ir cambiando avanzando más buenas noches muchas gracias marco me parece perfecto lo que plantea don marco yo quisiera complementarlo será que se nos han incrustado también unos antivalores en la sociedad y no hemos hecho el ejercicio del diálogo para sacar esos antivalores para decir cuáles valores deben continuar para resignificar para resignificar es necesario hacerlo completamente de acuerdo y creo de nuevo que lo que nos plantea don marcos es muy iluminador cuando incluso dice esto hay que empezarlo a hacer desde la familia desde el corazón de las familias después ya es mucho más difícil efectivamente lo que lo que uno debería aprender en la familia lo que los papás y luego la escuela le debiera uno dar es una conciencia cada vez más creciente de cuáles son las cosas que nosotros nos hacen avanzar hacia la plenitud de ser seres humanos cuáles son las cosas que nos hacen crecer más como seres humanos para estimular esas cosas para apropiarnos cada vez más de ellas efectivamente están ligadas al respeto están ligadas a los grandes valores la verdad el respeto por la vida la honestidad la convivencia entre todos la tolerancia como algunos lo dijeron hace un rato esas son las cosas que nos hacen crecer como seres humanos y una conciencia muy clara de las cosas que nos desbaratan de las cosas que nos disminuyen de las cosas que nos empobrecen y en términos comunitarios las cosas que nos garantizan que esta comunidad el valle de Aburrá tendrán cada vez más potenciales para todos nosotros y cuáles son las cosas que quiebran a la comunidad y que nos deshacen y entonces generar comportamientos hábitos sobre todo los valores esto sí que es importante que lo entendamos los valores morales son siempre valores que uno aprende a buscarlos con absoluta gratuidad uno por los valores da la vida la verdad es un valor la justicia es un valor la transparencia que evita la corrupción inmediatamente es un valor la paz es un valor por supuesto y uno por los valores si a uno le van a dar plata por decir la verdad uno se tiene que sentir muy mal claro pero si estos valores se convierten en mercado si uno lucha si uno lucha por la paz para que le den un premio para que le den votos o soy solidario porque me den plata estamos perdidos en ese momento ya no estás actuando desinteresadamente sino que te has confundido o como dice el papa se te metió el diablo por el bolsillo si, si estaba acordando la imagen de él cuando lo decía pero usted mismo hizo una crítica también a que es posible que nos hayamos quedado en los valores que se han promovido en la iglesia y se hayan quedado por fuera los valores civiles es decir los de la sociedad civil porque nos explica un poco sobre ese planteamiento que me parece que viniendo de su parte es muy valioso si lo que quise lo que quise decir sobre eso no es que hayamos dejado los valores cristianos y los valores de la iglesia sino quise explicar que la moral católica tan importante porque es una moral testimonial eso es lo que se llama una ética y una moral de los máximos el matrimonio para toda la vida el culto semanal al señor nosotros no se lo podemos exigir a toda la sociedad nosotros tenemos que construir con la sociedad una ética pública una ética civil que valga para todo el mundo que incluya que incluya a todo el mundo independientemente incluso si la gente independientemente incluso de si la gente cree en Dios o no cree en Dios son los valores que vamos a proteger como ciudadanos que los vamos a defender de todas formas porque si no esta sociedad se acaba que nos hacen crecer como colombianos y como ciudadanos de Medellín y eso eso tiene que estar montado sobre por eso creo yo sobre la dignidad humana sobre el valor que tenemos cada uno de nosotros como personas nosotros los católicos y los cristianos debemos contribuir a eso no separar sino facilitar facilitar empujar esas cosas pero igualmente a eso deben eso lo deben empujar los agnósticos y los ateos y los luteranos y los cristianos el conjunto de valores que nos dan a nosotros la posibilidad de compartir juntos un territorio una cultura unos sueños colectivos respetando las ideologías y las ideas de unos y de otros y los motivos de fondo por los cuales los están haciendo y ellos llegan como el Papa en cierta forma lo dijo también cuando le dijo a la iglesia oiga no se pueden convertir en una aduana cierto es muy importante hacer el planteamiento precisamente para encontrar ese tema de la convivencia cómo no ahí el Papa en el fondo estaba diciéndole cuidemos a las personas y coloquémonos en la situación en que cada persona está no le cerremos las puertas ni le cobremos un impuesto de aduana para que vengas cómo construimos esos valores cívicos esos valores públicos pues mi sentir más profundo es que hay que partir de hay que tomar como eje profundo que es el eje ético desde el cual uno disierne el peso de los valores me refiero a la transparencia para que no haya corrupción la verdad siempre el respeto al otro la lealtad a los demás yo creo que eso hay que hacerlo desde una coherencia con la dignidad y por eso cuáles son las cosas que nos hacen crecer como seres humanos y cuáles son las que nos desbaracan esas son preguntas muy importantes porque aquí nos ven familias nos ven organizaciones sociales nos ven dirigentes nos ven empresarios nos ven estudiantes nos ven centros de investigación nos lo debemos preguntar todos eso los valores en todos los sectores en todos no es solamente uno o los de la iglesia católica no son los de las empresas son los de la academia son los del deporte hoy por ejemplo estamos en la en la final de la copa águila y que bueno hablar de la convivencia que se viene dando en el estadio Atanasio Girardot alrededor de que las familias puedan ir al estadio a disfrutar del deporte eso no es que eso no es un centro de maltrato y insultos y de violencia sino un espacio de disfrute alrededor del deporte es parte de la convivencia de los valores por supuesto tienes toda la razón y que bueno traer esta inquietud que lindo que el deporte fuera para nosotros el símbolo más grande de la convivencia de la capacidad de encontrarnos entre diferentes de celebrar no solamente cuando ganamos aprender a celebrar cuando somos derrotados es una de las celebraciones más bonitas porque nos permite ver que el deporte es deporte y que las cosas más importantes no son un partido de fútbol sino el acrecentamiento del amor en la familia el cuidado de los niños el poder hacer una cosa grande por la ciudad celebrar celebrar la vida pues estamos vivos y celebrar también que el otro ha ganado y que uno no ha ganado pero que el otro está alegre que lindo que aprendiéramos eso entre nosotros eso es la grandeza humana que le proponemos a nuestros televidentes para que facilitemos esta convivencia en este Valle de Aburrá en nuestros municipios en nuestra vereda en nuestra casa yo les propongo que siempre cuando vamos en el metro cuando vamos por las calles de Medellín y los distintos municipios de aquí siempre pensemos que grandes somos y que grandes son los niños y cada una de las personas que encontramos aquí en este Valle de Aburrá que grandes son en sus sentimientos en sus distintas maneras de pensar en las formas como enfrentan la vida como esta región del Valle de Aburrá y esta Colombia la tenemos que construir entre todos o no hay futuro para nadie esto lo tenemos que construir entre todos o no o nunca o nunca habrá la Colombia que nosotros soñamos pero para hacer eso todos y todas tenemos que cambiar todos y todas tenemos que ceder tenemos que y yo si quiero también que recordemos cosas muy buenas que nos dijo el doctor Restrepo y que nos habló yo le tengo una enorme admiración porque siendo un empresario importantísimo de Colombia dio lo mejor de sí mismo para que la reconciliación entre los colombianos fuera posible ojalá muchos aprendiéramos de ese ejemplo bueno estamos bien de tiempo un mensaje final director no yo tengo una frase que me gusta mucho que no sabe si era de Gilberto o era de Guillermo que él decía ellos decían que la paz es un camino incierto que todas y todos debemos recorrer juntos tomados de las manos concertando rutas y creo que es parte del encuentro al que nos invitaba el Papa pero también parte del reconocimiento al otro en el respeto en la en la diferencia del otro y en el poder encontrarse nosotros padre ojalá pudiéramos en este país reconstruir en nosotros bueno y yo quiero agradecerle también a los tuiteros las personas que en twitter nos dijeron que lo más importante para lograr la reconciliación en nuestra sociedad el 53% dijo aceptar la diferencia el 28% conocer la verdad el nuevo presidente perdonar al otro el 10% pedir perdón de 117 votos coincidimos hay que aceptar la diferencia padre Francisco Arrux muchas gracias por regalarnos esta hora de conversación muchísimas gracias Liliana por la invitación muchísimas gracias Eugenio por darme la oportunidad de compartir este rato tan agradable y por estar con con esta audiencia que quiere este programa porque sabe que desde aquí se está construyendo un espíritu nuevo una una perspectiva muy grande de territorio en el Valle de Aburrá bueno nos vemos muchas gracias seguimos en conversación y estamos aquí todos los miércoles 8 de la noche domingo 2 y 30 de la tarde gracias Música Música Gracias por ver el video.